Hola a todos mis amigos, es un placer saludarles Hoy les traigo una botiz, verdad, como les había mencionado en el video anterior Hicimos la construcción de un polígono a través de azimuth y distancias Esta vez pues vamos a ver lo que son los rumbos y distancias para construir nuestro polígono Y para ello quiero mostrarles esta pequeña imagen que he hecho para que puedan entender, verdad Todos aquellos que no tienen este conocimiento y por eso he hecho este video Para trabajar con los rumbos, lo primero es saber, verdad, de que ellos están en esencia en 4 cuadrantes Donde tenemos acá, como pueden ver, el cuadrante número 1 que viene siendo de noreste, verdad Mis 90 grados que comprenden todo mi cuadrante 1 y va a ser noreste Igualmente el cuadrante número 2 se refiere a la parte sureste Comprendiendo todo mi cuadrante, es decir, que mi ángulo va a estar siempre entre 0 y 90 grados Sin importar el cuadrante, lo que cambia son los rumbos, como bien lo dice la palabra Entonces tenemos el tercer cuadrante, suroeste y el cuarto, noroeste Entonces para que entiendan un poco más, vamos a hacer un ejercicio gráfico Aquí rapidito, vamos a ver, vamos a mover nuestros cuadrantes Y vamos a colocarlos en esta línea Como pueden ver aquí el ángulo me dice noreste 20 grados 54 minutos 16.75 segundos Entonces, coloco mi esquema acá y como pueden ver Efectivamente lo tengo en el primer cuadrante, que es de norte, noreste Y así podemos ir comprobando, verdad, en cada punto Acá tengo sureste 690543 Y vemos que efectivamente está dentro de nuestro segundo cuadrante Y como les digo, podemos ir chequeando cada uno de mis puntos, verdad, para un mayor entendimiento Ya tengo acá mi tercer segmento en mi tercer cuadrante Verdad, y podemos ver acá que nos dice sur oeste Recorremos hacia nuestro otro segmento Y ya podemos ver acá que estamos en el cuarto cuadrante noroeste Y de manera rápida, checamos el último segmento Que viene a ser en el primer cuadrante noroeste Entonces, esto es muy importante saberlo para la hora de trabajar Y hacer la construcción de nuestro polígono Entonces vamos a iniciar nuestra construcción del polígono Siempre con nuestra barra de herramientas de los comandos transparentes Como les he venido diciendo Y coloco un punto Vamos a iniciar con este, con este segmento Verdad Entonces, ya teniendo mi punto aquí fijo Vamos a ir a la herramienta de dibujo De rumbo y distancia Aquí claramente pues La previsualización que nos da el CIVIL Hace énfasis un poco en la explicación que he dado Doy clic y acá ya me aparece Me dice que especifique el punto Entre los cuadrantes del 1 al 4 ¿Qué es lo primero que me pide? Me pide que ingrese el cuadrante El número del cuadrante Entonces yo ya sé que estoy dentro del primer cuadrante Podemos verlo acá en la imagen Que me dice noreste Según lo que tenemos acá Yo sé que el noreste es el cuadrante número 1 Y le ingreso el número 1 Doy ENTER Y ahora si me pide ingresar El ángulo verdad Que es de 20.54.17 20 grados 54 minutos 54 minutos Y 17 segundos Redondeado 17 segundos Damos ENTER Y ahora Vamos a ingresar La distancia De nuestro segmento Que son 49.73 49.73 Hecho una vez eso Voy con el siguiente punto Acá Que lo tengo Me dice que está en el sureste Sureste Cuadrante 2 Me ingreso Y Voy a la imagen Acá Y me dice que son 69.05.43 69 5 minutos Entrando Cuarenta y tres segundos Cuarenta y tres segundos Cuarenta y tres segundos Voy a dar ENTER Y Coloco la distancia De 79.5 79.5 Enter Para mi segundo punto Como ya no Ya no aparece acá Nuestros dos segmentos Que hemos dibujado Vamos con nuestro tercer segmento Que es Suroeste Suroeste Corresponde al tercer cuadrante Ingreso Ahora Ingreso El El ángulo Que es de 20 54 17 20 54 17 17 Lo Enter Vamos a la distancia 107.17 107.17 107.17 107.17 107.17 107.17 107.17 107.17 Ya está nuestro cuadrante ya está nuestro segmento perdón y vamos a nuestro cuarto segmento que está en el en el noroeste noroeste el noroeste es nuestro cuarto cuadrante entonces yo coloco cuarto cuadrante verdad recuerden aquí cuarto cuadrante en el noroeste aplicó mi ángulo es de 69 543 69 5 43 ok distancia 105.74 105.74 verdad no he ingresado acá podemos darle simplemente cerrar verdad o le doy es que hay después cerrar el polígono o simplemente hago mi dibujo verdad el dibujo en mi otro segmento vamos a hacerlo en este caso sabiendo que estamos en el cuadrante número uno ya que es noreste vamos a ingresar el ángulo que es 45 27 28 45 27 28 con una distancia de con una distancia de 63 15 doy enter y como he acabado ya mi polígono entonces doy un escape y como podemos ver ya tengo mi polígono dibujado como les decía acá pues siempre se nos va a generar un pequeño error por eso les decía en nuestro último segmento así en el caso que un polígono cerrado podemos darle escape y cerrar en nuestro último segmento y como pueden ver amigos tenemos ya dibujado nuestro polígono bueno espero que este vídeo les sea de mucha utilidad recuerden les estaré dejando los archivos y la imagen que hemos utilizado en el primer comentario verdad de este vídeo como me han hecho solicitud algunos suscriptores de irles dejando irles compartiendo los archivos verdad para que de esa manera ustedes también puedan hacer su práctica hasta el próximo vídeo